Que recoger y dejaron sus afectados, como los de DMG que seguían esperando que les paguen, algo así. Así están los del Yamin esperando esto, pero ¿sabe quién si cumple? ¿sabe quién si está? Claudia Palacio, ella si cumple y está aquí muy juiciosita, casi llega tarde, eso hay que destacarlo, casi nos llega tarde, pero llegó, atravesó la ciudad, llegó desde muy temprano, ya hablándolo seriamente, llegó muy temprano a cumplir esta cita con nosotros, para conversar con nosotros, Claudia Palacio es escritora, administradora de empresas y como dijimos hace un momento, pues es máster en programación neurolingüística y pues hoy está con nosotros, muy buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, gracias Toto, gracias por esta invitación. A usted por acompañarnos, por hacer parte de nuestra casa. Arrancamos preguntando lo que Geraldine y todas quieren hablar, ¿dónde y cómo le fue con el temblor de la madrugada? ¿O no lo sintió? Claramente que lo sintió. Por eso llegó tan temprano. Por eso llegué temprano, a las cuatro en punto tenía mi despertador y esto fue ahí cuando, antes del despertador ya estaba yo despierta con el temblor. ¿Y qué? ¿Sustico o no? Sí, a mí me asustan los temblores, no puedo negarlo, me asustan un montón, ya a esa hora me, ya, me levanté, me tomé un cafecito y, bueno, me arreglé, pero sí. Bueno, hablemos un poco entonces de lo que es el tema tuyo como escritora. Ahora, vienes a promocionar o estás en el lanzamiento de un libro, ese es el más reciente, ese es el primero. Cuéntanos un poquitico acerca de lo que es esta historia literaria que llevas tú o cuál es tu camino recorrido frente al tema de publicaciones. Bueno, este es mi primer libro donde hablo de marca personal, cómo construir una marca personal fuerte y contundente. Mi trabajo a lo que yo me dedico todos los días es a asesorar y ayudar a las personas para que tengan un posicionamiento en el mercado y en el mundo laboral, para que las personas permanezcan vigentes, para que las personas identifiquen su talento, encuentren en lo que realmente destacan y son muy, muy buenos y a partir de ahí construir una marca personal. Y este libro justamente hace esto, recopila todo un tema de cómo crear una marca, cómo reconocerse, cómo encontrarse, cómo identificarse y cómo hacer para que todos nosotros construyamos nuestra marca y podamos, como decía bien ahorita, estar vigentes en el mercado. Hay un tema y es que para nadie es un secreto que cada vez tenemos más competencia, hay un mundo laboral cada vez más competido y más competitivo, donde además ya hoy estamos, hay un tema que se llama la global laborización, estamos globalizados laboralmente, ya tu competencia no es local, tu competencia es global y cuando esto sucede, pues tenemos que crear nuestra marca para que no se encuentren y para tener un pedazo en ese mercado laboral, ¿verdad? El que no tenga hoy su marca, pues está condenado prácticamente a desaparecer, a no tener oportunidades. En ese sentido, tú lo mencionas, ¿qué tan fácil es construir o tan difícil es construir marca en un país como Colombia? Más que fácil o difícil es un tema de constancia y disciplina y de saber, uno, lo más importante y la base de la marca es quién soy yo, o sea, cuál es mi habilidad innata, cuáles son esos talentos y esas competencias que yo tengo y a partir de ahí definir, bueno, yo voy a crear mi marca en este y en este tema, o sea, que me reconozcan por A y por B, ¿sí? Lo peor que uno puede hacer con una marca es empezar a picar en todos lados, como, ah, hoy trabajo en esto, hoy hago esta cosa, hoy hago otra cosa, otro tema, hoy trabajo otro tema, y al final no te reconocen por absolutamente nada. Entonces, cuando tienes constancia en la comunicación y además eres disciplinado comunicando, pues puedes construir la marca, no es que sea difícil o fácil y funciona para un país como Colombia o para un país desarrollado, exactamente igual. Bueno, ¿y cómo nació la idea del libro? ¿Cómo nació la idea de escribir este libro? ¿Cómo comenzaste? Bueno, este era uno de mis grandes proyectos o propósitos en mi vida laboral, y la idea nace, o nace la necesidad de, yo también construí un camino, o sea, yo primero empecé, claramente yo construí un camino de marca personal, lo sigo construyendo y lo seguiré construyendo, y al principio yo no sabía realmente qué hacer, y nos pasa a todos, o a la mayoría de las personas, ¿sabes? Como que no sabemos exactamente hacia dónde direccionarnos, no sabemos qué camino tomar, cuando uno sale de la universidad, uno dice, ¿y ahora qué hago? Es muy difícil, yo estudié administración de empresas, es una carrera, y a todas las carreras les pasa realmente, cualquier carrera que tú estudies tiene una cantidad de, un campo de acción infinito, y uno como que no sabe para dónde direccionarse, es algo que nunca le enseñan, entonces pues claramente yo no me pasé por esto, yo empecé trabajando en finanzas que me fue muy mal, o sea, terminé una cantidad de trabajos donde no era exitosa, hasta que descubrí dónde me iba muy bien, y después cuando yo empiezo a trabajar y empiezo a ayudarle a las personas, empiezo a ubicar personas laboralmente, a encontrar sus talentos diferenciales y todo eso, y empiezo a mirar hacia atrás, digo, wow, yo he construido algo desde ceros también, que sería interesante que la gente lo conociera y, como digo yo, yo ya me caí, me raspé, mis rodillas han quedado rotas en mil pedazos y me he levantado, entonces yo lo que hago en el libro es darte un camino, o sea, decirte cómo construir una marca personal desde cero, de una manera fácil, para que las personas, cualquier persona, tanto como tú o como yo, lo podamos hacer y sea fácil para todos, eso es, y de ahí nace el libro. Claudia, digamos tres tips fundamentales, que podamos resumirlos en tres tips fundamentales para los oyentes que nos están escuchando en este momento de hacer la marca personal. Bueno, el primero es, como digo yo, como dice además la portada del libro, conocete, la persona que no se conoce, y ese es un trabajo que es muy difícil, a veces es, hay que hacer una introspección, hay que conocerse, o sea, primero conocerse para entender qué vamos a comunicar, lo segundo, va de la mano, lo que acabo de decir es, la comunicación, si tú no hablas, tú no comunicas, tú no dices quién eres, y tú no dices que aquí estás, nadie va a saber de ti, y nos tenemos que quitar la pena, yo me la quité, y si yo me la quité, todo el mundo se la puede quitar, porque soy introvertida y soy tímida, y si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer, y lo tercero es, la disciplina constante, esa comunicación constante es clave. Bueno, hablemos en todo este proceso de pronto, como de crear tu marca personal, de tener objetivos claros, ¿qué tanto afecta la comparación o compararse con otras personas en este proceso de crear tu propia marca? En el libro lo hablo, y de hecho hay un capítulo muy lindo del libro, donde esa comparación, sí, sí es positiva, o sea, cuando yo entiendo a dónde quiero llegar, uno debería buscar, por ejemplo, un referente de, o personas referentes que ya consiguieron, o que quieren, o que están donde a mí me gustaría estar, no significa que yo vaya a tener ese mismo recorrido, ni que vaya exactamente igual hacia donde esa persona, pero sí me sirve mucho tener un referente, o referentes, e identificar qué han hecho, qué han construido, qué han desarrollado, y eso es una comparación positiva. La comparación negativa es cuando yo miro el de al lado, y entonces yo digo, pero entonces, claro, como Pedro tiene la habilidad de liderar, y yo no, entonces yo no voy a poder hacerlo bien, o yo no voy a poder, no sé, crecer como profesional. No, él tiene una habilidad para liderar equipos de trabajo y hacer que las cosas pasen. Seguramente tú tienes otras, ubica las tuyas, no te quedes en la habilidad de Pedro. Esa es la comparación negativa. Nada, él tiene unas habilidades y unas competencias que las está potencializando, lo cual está muy bien. Yo tengo otras, y mi trabajo es potencializar las que yo tengo, y eso me hará exitoso. De acuerdo. A la hora de crear marca, pues también, supongo que es muy importante el tema de hablar en público, errores que de pronto uno puede cometer dentro de, hoy en día está muy de moda, ya tener incluso su currículum público, y uno a veces comete errores, a veces por el temor de pronto de no tener la suficiente experiencia, lleva a las personas a mentir, a decir, a volver un diplomado, a volverlo un doctorado, a cometer errores que después difícilmente, pues usted va a poder enmendar, y que por el contrario le terminan haciendo un daño enorme. Y eso supongo que lo tratas dentro del momento de generar marca, porque muchos dirán, marca es ser independiente, tener un proyecto, también puedes tener marca dentro de una compañía, dentro de un proceso, y cómo lo manejas estos dos aspectos ahí dentro del libro. Claro, de hecho, bueno, fíjate, Toto, que todos debemos de crear marca, y yo creo que es aún más importante las personas que trabajan para una empresa, la creación de su marca personal, porque esto les va a permitir tener un reconocimiento y crecer más rápido, así de sencillo es. Dentro de las personas que yo asesoro, una de las, digamos que las, ¿por qué vienen a mí muchas veces? Porque me dicen, veo cómo otros crecen, y yo me estoy quedando, y yo tengo estudios, me he formado para crecer, he desarrollado competencias, pero ¿qué pasa conmigo? Y empezamos a hablar justamente de este tema de la comunicación, no estás comunicando tus resultados, probablemente, no estás comunicando tus habilidades, no estás comunicando las cosas buenas, y la buena gestión, probablemente, que has hecho en la empresa, y esto hace que tú te estés quedando, y probablemente otra persona que sí está comunicando, esté creciendo. Entonces, todos debemos de crear nuestra marca, que es muy importante lo que dices tú, Toto, y me parece fundamental, y es, ojo con lo que comunicamos, porque lo que comunicamos sí debe ser lo que nosotros somos, y es importantísimo, y por eso yo hablo primero del reconocimiento, del autoconocimiento. Conócete para que lo que comuniques sea realmente lo que tú eres, y no vayas a caer en una falta en tu marca personal, que diga, no, pero usted dice que usted es esto, pero cuando uno va a ver es mentira. Eso es gravísimo. En el libro hay un capítulo donde te digo, ¿qué hacer cuando hemos destruido una marca personal? Cuando hemos destruido nuestra marca justamente, tal vez diciendo lo que no es, o tal vez porque cometimos un error en la empresa. Eso también es dañar nuestra marca. Mira, cualquier error, un error que cometas, si es una falta, una falta grave en las empresas, pues te sacan, pero no solamente te sacan, es que todo el mundo lo empieza a saber y se convierte en un tema de van a hablar de ti y no van a hablar de ti de la mejor forma. Entonces, en el libro también te cuento cómo arreglar una marca personal, por ejemplo, dañada en este caso, que es lo que me estás preguntando. Pero todo lo que uno comunica, todo lo que uno dice en un currículum vita, en una entrevista, en su trabajo, en el día a día, en una reunión, debe ser lo que uno realmente es. Ni más ni menos, pero sí comunicarlo, que es muy importante. Bueno, Claudia, como lo decías anteriormente, hay referentes. ¿Y cuáles fueron los tuyos? Ok, bueno. Hay un personaje que me gusta mucho, que también habla el tema de marca personal, que es Andrés Pérez Ortega, es un español que ha escrito más de 10 libros de marca personal. Él fue un referente para mí. También yo me construí mucho y me hice mucho con mis libros, pues con libros que leí, no con mis libros, sino porque es el primero, con libros que leí, me gustaba mucho leer. Soy mucho de superación personal, soy mucho de un Tony Robbins, soy mucho de un Charma, soy de Robin Charma, soy mucho de esos a la final. Fueron como mis mentores, ¿sabes? Yo ubicándome también en los libros de ellos, ¿sabes? O sea, ellos fueron mis mentores, fueron como, hey, estas personas hicieron esto, me están diciendo además esto, es muy importante, y hablan mucho del reconocerse, del conocerse, de la comunicación, del crecimiento, de la evolución. Entonces, esos en teoría fueron mis mentores. Hablamos un poco de la importancia a la hora de crear marca, desde lo personal, desde el negocio, desde todo, con lo que nos ofrece la actualidad, que son las redes sociales. ¿Cómo lo abordas? ¿Qué hay dentro del libro? Y una recomendación de pronto que le dejes a los oyentes para que se animen un poco y empiecen a buscar y a indagar y a buscar el libro. Claro. Fíjate que como el libro está escrito realmente para todas las personas y para que todos podamos construir nuestra marca, a veces cuando uno habla de redes sociales, las personas tienden a creer que las redes sociales es simplemente para salir bailando bonito, para hacerse uno viral, para hacer un chiste o para hacer, ¿sabes? Como cosas que, pasar el tiempo en las redes. Pero realmente, todos tenemos un celular hoy y esa debería ser una de nuestras herramientas más importantes para esa construcción de marca. Entonces, cuando utilizamos redes como LinkedIn o LinkedIn, ¿verdad? Tú puedes, si tú me dices, es que a mí no me gusta salir en la cámara, yo es que no tienes que salir en cámara. Tú puedes publicar un buen artículo, puedes recomendar un libro y hacer una reseña del tema en el que tú eres fuerte. Tú puedes, por ejemplo, crear un blog si te gusta escribir. Puedes, por ejemplo, si estás reunido con tu equipo de trabajo y están hablando de indicadores de gestión de este trimestre, pues, ¿por qué no tomas una foto, haces una reseña y cuentas cómo tú participaste en que esos indicadores de gestión estuvieran cada vez mejor? Por ejemplo, esa es una forma de construir marca y es para, ahí cuando yo digo, es para todos. No es que tú te tengas que grabar, no es que tú tengas que salir a bailar, tengas que salir a hacer como es el ridículo para que todo el mundo se ría, eso es mentira. Sí, es una forma y es otro tema diferente, pero cuando queremos construir marca serie como profesionales, mira lo que te digo, cuenta lo que estás haciendo en tu día a día, ¿sí? Cuenta tus resultados, cuenta el proyecto en el que estás involucrado, cuando sales a campo a hacer visitas, a hacer una cosa, a hacer la otra, cuéntale, toma una foto, no tienes que salir ni siquiera tú, cuéntame que estás y haz una reseña. Lo que te digo, cuenta, trae las noticias del tema en el que tú te quieres posicionar, ¿sí? Si tú trabajas en el tema de logística, entonces, por ejemplo, ahorita estamos, bueno, ya está pasando, estamos pasando el tema de los contenedores en China, ¿sabes? O sea, como que un tema de hoy no tenemos papel en Colombia, o sea, y eso hace parte de logística, entonces, ¿por qué no tenemos qué está pasando? Porque se están incrementando los costos de, pero la base es logística, por ejemplo, entonces, ahí es cuando haces una reseña, haces un análisis, traes las noticias, cuentas, y empiezas a posicionarte. De acuerdo. Bueno, hablemos algo que también creo que tocas en tu libro y es acerca de pronto de la estabilidad laboral, pero digamos que hablas algo de que acerca si uno de pronto siente que en el trabajo no lo valoran, o si de pronto uno da con esos jefes que son tóxicos, o con jefes que realmente, pues digamos, hacen todo, menos dirigir, ¿sí? ¿Esto en qué puede afectar de pronto como a la persona al enfrentarse a un, o al miedo de pronto de tener que buscar otra oportunidad laboral? ¿Crees que estas situaciones afecten a las personas para buscar nuevos entornos laborales? ¿Les dará más miedo? ¿Cómo se maneja esto? Claro. De hecho, la toxicidad en el ambiente de trabajo, en el jefe, los jefes tóxicos afectan a las personas y cuando tú me preguntas ¿podría afectar mi búsqueda laboral? Te voy a decir sí. Lo puede afectar porque al final estás con autoestima baja, no crees en ti, te puede pasar de que tu ánimo está por el piso, claramente, sientes que ninguna empresa te va a dar la oportunidad porque además el jefe y la empresa se han encargado de disminuirte, pero ahí es cuando, y yo vuelvo a mi base y la base es el reconocimiento, cuando tú entiendes quién eres, cuando tú entiendes qué tienes, al final te vuelves una persona fuerte y eso logras transmitirlo, ¿sí? Puede que estés pasando por un momento duro y crítico, pero el hecho de yo saber qué tengo, qué soy, qué entrego, me hace fuerte y hace que yo pueda comunicar eso y que otras empresas y que me abren las puertas. Cuando uno ha construido marca, y yo te digo una cosa y le ha pasado ya a muchos de mis clientes es llegar a una situación muchas veces de desempleo, desesperados, les enseñé a construir su marca y al final, después de unos meses, sí, consiguieron empleo etcétera y me dicen oiga Claudia, ahora me llaman a cada rato y yo estoy bien, maravilloso que te pase eso, o sea, maravilloso que tú puedas contestar el teléfono, te inviten a presentar un proceso de selección y tú digas, no, en este momento estoy bien en mi empleo, estoy bien en mi trabajo, realmente no es el momento de cambiar, ¿sí? Eso es crear marca y uno también cuando se da cuenta de esto, no solamente cuando te empiezan a invitar a procesos de selección, cuando te llaman etcétera, sino también, por ejemplo, cuando, bueno, cuando te vuelves como en ese referente en el tema de las personas que todos te quieren consultar, que todos te quieren, ¿sabes? Quieren contar contigo para una opinión, ahí ya sabes que estás generando esa marca y uno puede y uno debería llegar a algo como una cosa es que me digan es que yo quiero tener en la mesa de trabajo al mejor periodista de entretenimiento, ¿sí? Otra cosa es que yo diga yo quiero tener en la mesa de trabajo a Sotano Pérez, es diferente, si te das cuenta, o sea, cuando ya dicen a Sotano Pérez con nombre y apellido, wow, o sea, ahí ya tienes poder de negociación, ya sabes que has creado una marca, tienes poder de negociación, hay una relación completamente diferente porque te quieren es a ti, no quieren es a nadie más, eso es lo que uno debería de buscar. Pues maravilloso todo lo que escuchamos, seguramente hay que tener ya el libro como parte de la consulta ahí en la mesita de noche, en el escritorio, en la oficina, donde sea que usted se encuentre, al lado del celular, hay que tenerlo, sé tu marca personal, conocete, identifícate y vende tu talento. Claudia Palacio, Claudia, ¿dónde ubicamos el libro? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo se contactan contigo? Y agradecerte inmensamente por estar con nosotros esta mañana en nuestra casa. Perfecto, Toto, bueno, te comento, el libro ya está disponible en las principales librerías del país, bueno, las principales librerías del país, en Panamericana, en librería nacional, ya lo pueden conseguir, la otra semana ya estamos en librería Lerner, y mis redes son, bueno, en Instagram me consiguen como arroba claudia palacio oficial, en LinkedIn escriben claudia palacio empleabilidad y ahí salgo, en TikTok claudia palacio se ve como el currículum vita y en YouTube escriben también claudia palacio se ve y ahí estamos. Eso, Claudia, muchos éxitos con este y con todos los libros que vayan de aquí en adelante y con todo este proceso. Claro que sí. Feliz día. Muchas gracias, Toto. Ok, un abrazo. Señoritas, ayer estuvo Gustavo Monroy ¿en dónde? Ya van a saber, estuvo ejerciendo su labor justificando justificando y es bueno que justifique Gustavito porque muy agradable y todo y muy lindo don Gustavo pero hay que salir también al campo a trabajar Gustavito Monroy nos va a contar dónde se fue de rueda de prensa así que muy atentos porque viene un espectáculo importantísimo y don Gustavito estuvo ahí.